La experiencia en la esencia Los dos favoritos ya no son los mismos y tres rivales acechan En Qatar se vivió un adelanto de lo que va a ser el Mundial Una lucha encarnizada por la victoria Adelantamientos continuos y finales apretadísimos Exactamente lo que esperábamos, el ADN de la categoría Pero este año los pilotos traen sorpresas Salome y Maverick plantearán carreras más tácticas, más inteligentes Un ejemplo, Rins lideró durante 12 vueltas Mientras ellos en la retaguardia Maverick esperó a la penúltima para dar el zarpazo Y Salome, aún más calculador, lo hizo en la última para llevarse la victoria por méritos propios La consigna este año es clara En el Mundial no se gana en una sola carrera Cortés se consiguió el campeonato con esa filosofía Y sobre todo Viñales parece haber aprendido Con su lesión en el dedo fue el que más esquivó los rifirrafes en las curvas El que evitó peleas sin sentido Al final fue segundo por seis milésimas Cuando se quitó el guante le temblaba toda la mano Era la imagen del sacrificio Pero la guerra no va a ser solo de ellos Hay tres sospechosos que tienen mucho peligro Rins, Márquez y Folger El rookie de 2012 se ha liberado Llevó el ritmo durante más de la mitad de la carrera Y a punto estuvo de quitarle la segunda plaza a Viñales Y Márquez se apellida Márquez Y con eso ya parece que es sinónimo de espectáculo Será cuestión de genes Su descaro y su atrevimiento le llevaron a liderar la carrera Casi se cuelan el podio en un circuito que desconocía El que no acabó tan contento fue Folger Se quejó de la falta de aceleración de su Kalex Aún así aguantó y no se descolgó de la cabeza Salón, Viñales y Rins hicieron historia Primer podio nacional de Moto3 En una temporada en la que los protagonistas han evolucionado Para darnos más espectáculo ¡Gracias! Gracias! A ver a un Luis Salón el año pasado un poco más impulsivo desde la salida Y hemos visto a un Luis Salón más estratégico ¿Va a ser tu plan de este año? Yo creo que en carrera estuve tranquilo hasta la última vuelta Que vi la oportunidad y tiré y me escapé Eso, bueno, un día te sale, un día no te sale Así son las carreras Me salió bien y pude llevarme la victoria Yo creo que no lo merecíamos Es que después de toda la experiencia que cogiste el año pasado Te has convertido en un piloto más maduro Bueno, la verdad es que yo desde el primer año que hice en el mundial fue en el 2010 Y bueno, aprendí, tampoco yo disponía del material para ganar En el 2011 tenía lo mismo que en el 2010 Pude conseguir dos escogidos Y bueno, en el 2012 yo creo que hicimos una gran temporada Erábamos subcampones del mundo Vamos por el buen camino Queda mucha temporada por delante Y las carreras son las carreras Un día te pueden tirar, un día te puedes caer, un día puedes tener la acción Un día puedes romper la moto Tienes que tener un beso, la suerte Yo intentaré darme un máximo durante toda la temporada Primera vez en el circuito de las Américas, ¿cómo ves la pista? La pista la verdad es que me ha gustado Diferente a todos, creo que no se parece mucho a ninguno Mira, si me recuerda a alguno puede ser a Silverstone La última parte de Silverstone se parece mucho a la primera parte de este circuito Pero yo creo que podemos hacerlo bien aquí ¿Cuáles son tus expectativas para el fin de semana? Lo más importante será intentar engancharse y que no se escape nadie del grupo adelante E intentar luchar hasta la última vuelta como en Qatar Pues muchísima suerte y te deseamos lo mejor para este gran premio de las Américas Muchas gracias